Yo le dije, a las 5 te espero en la oficina porque salgo a las 5 del programa, 5 menos 5, 5 menos 10, me vengo directamente para acá y yo vine y no estaba aquí. Entonces le esperé 10 minutos y le dije, bueno vos, yo tengo mucho que hacer, me tengo que ir a la universidad, tengo que ir a dar clases y si no venís, a vos te interesa. Entonces vino y le dije, no era para grabar nada. La verdad yo tengo siempre el equipo de grabación para sacarlo, pero me dijo, mira, es que te quiero hacer depositario de mi denuncia. Entonces la leí, le dije, mira, pero esta denuncia, ¿qué querés que haga? Que si me mata, la des a conocer.